¿Cuántas veces se dispongan? ¿Cómo se acercan? Venga, super chivo ¿Qué tal va por un pan? Cari, bari de bus Niñas que tienen que trabajar Un saludo para todos mis compañeros Que hoy están aquí Haciendo el común de Estados Unidos Todo completito Todo el elenco musical Unidos en un grito Clamando nuestra verdad Baile la cumbia Sonido Danis Sonido Guarare Venga, buscador ¿Cuántas veces se dispongan? Tropical Miami Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net Potuneando 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 La ¿Cuántas veces se dispongan? Por favor? ¿Cuántas veces se dispongan? Con la Bolivia Con la Con la ¡Vamos, caballeros! ¡Vamos, caballeros! Lo listo, todo preparado Estamos llegando ya Vamos, caballeros, bienvenidos ya Tenemos lo listo, todo preparado Para nuestra primera participación Quiero agradecer la gran presencia de todos ustedes y en especial a todos mis compañeros de sonido de aquí de La Falva Hoy me da un gusto estar aquí presente y por lo tanto vamos a empezar con una melodía Ya que estamos por aquí probando los niveles Antes de empezar el programa quiero agradecer la gran presencia de Sonido Fantasía, Sonido Ferris, Sonido Mojamo, Sonido Apro Sonido Campesino, hoy es su gran aniversario, mi gran amigo Norberto, que empezó en el año del 78 Y por supuesto la presencia de los hijos La presencia de Sonido Rumbantela, además la presencia de Sonido Tropical Miami Como ya está por aquí presente Sonido Guarare, Buscador, que gana amigo Danis, que gana amigo Sonido Andiñano de Loma Linda Y todos los compañeros que hoy hacen posible pues este gran programa dedicado para ustedes la música débil Vamos iniciante, hemos todo listo, todo preparado y voy a empezar con una cumbia sabrosa con esas de acordeón Que se empezaron a bailar en aquellos ayeres de aquellos años hermosos de las cumbias cuando se bailaban verdaderamente las cumbias de adeveras 1977 cuando salió este formidable LB donde hoy queremos enviar este tema para mi gran amigo Mario Que viene directamente de la pensil, mi gran amigo Mario que alguna vez fue mi promotor Mi promotor allá en la pensil, hoy bienvenido mi gran amigo Mario También para mi gran amigo Jesús, como no El chico malo de aquí, de Naucalpan del Polinito Grandes amigos, como ya sabes, mi gran amigo Jesús Vamos a iniciar con ese gran tema, hoy me acompaña mi gran amigo Como no, el tal Tavo, Sonideros Juntones Vamos a iniciar con una sabrosa pero sabrosa cumbia para ustedes en especial Vamos a bailar Vamos a bailar Venga Ahí está, vamos a atinarle a la rayita Más que Más que Para que me voy a acomodar bien Vamos a presentar ese gran tema, ya tenemos todo listo, todo preparado Y nos vamos con el sabor Venga La cumbia Vamos a iniciar con esta cumbia sabrosa para todos los amigos cumbianeros Iniciamos de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, es igual Vamos a ver el sabor Iniciamos con el tema de la cumbia Música Ritmo suave Como se va la cumbia Vamos a darle sabor Allí está, conéctate En la cumbia Allí está, Harry Venga Víctor Loranca Mi morena a mí me llora, me llora con decadencia Mi morena a mí me llora, me llora con decadencia Para yo vivir con ella, tengo que tener paciencia Para yo vivir con ella, tengo que tener paciencia Hoy está presente el sabor de la noche El caballero Víctor Loranca Venga sabor Venga Víctor Con la cumbia con acordeón Del año de 1977 En mi cumbia sabatina Vamos a echarle sabor Al sabor Milan Este tema dedicado para nuestro festejado Sonido castesino Ando de 1979 86 No te acuerdas de este número Cari 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 Macombia con sabor A Colombia Venga Venga Tavo Venga Tavo Hasta presente Alicejo Los amigos De especiales Pati De Laucalpan ¿Cómo se llama la cumbia? Como es que suena mi lira Pa' que escuchen los mullayos Vamos a echarle sabor al sabor Venga Tengo que tener paciencia Tengo que tener paciencia Tengo que vivir con ella Enrique Romero Tengo que tener paciencia Venga la cumbia La cumbia con acordeón Hoy invitado especial de Mi gana digo Dylan Sonido Caripali Gracias, gracias Con la cumbia colombiana Que me conviene Sabatina Venga Venga El sabor Solino Mocando Vámonos 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 Ahí está presente Venga Raúl Solino Ferris Venga Venga Sólido Gany Venga Sólido Gany Gany Para que escuchen los muchachos Como es que suena mi lira Para que escuchen los muchachos Una cumbia colombiana Como es que suena mi lira Para que bailen esta cumbia Que se llama Sabatina Para que bailen esta cumbia Que se llama Sabatina Los temas originales en vinil Lo que tocamos en el año de 1977 Esta cumbia Mario Gran amigo Mario de la Penseña Sabatina 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 Enrique del Bajo Bueno pues hoy también quiero agradecer la presencia de todos ustedes en general Y aquí vamos a cantar un saludo mientras que tenemos por aquí precisamente el fondo musical Queremos también un saludo para César de Ejército de Oriente Un saludo para todos los amigos que dice por aquí, un saludo para Enrique Román Saludos a la Topical Las Legas Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar porque puedo cambiar, como no, pues el ritmo y el sabor Hoy voy a presentar una salsa romántica de esas que actualmente están bailando Pero estos temas recuerden que son viejitos, mira más, en 1989 cuando se bailaba este tema de Viti Ruiz Ahora es como si fuera novedad, pero nosotros nos tocamos desde hace mucho tiempo Y que mejor para que hoy lo bailen Vamos a bailar el tema popular para todos los amigos sanceros y nos vamos con el sabor Dice a ti, venga Allá, vámonos con el sabor, dice Salsa Caricias prohibidas Tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer el amor Venga, venga Caricias prohibidas Capaces de mover Montes y colinas Que encienden tu cuerpo Y sin ganas Transbordan tu alma Hoy tenemos el sabor para sonido Mister Latino Caricias que me hacen Olvidar el tiempo Y no hay que ser Cuantito al viento Mi promotor Aquellos ayeres allá en la tensión Ya estamos chavos Cerca y silencio Venga el amigo Chocorón Echándole sabor Venga mi gana amigo Norberto Felicidades El viejo sonido Campesino 1976 Vámonos con el sabor porque Tengo dos presentaciones nada más De media hora Disfrútenlo Vámonos Dice Que de noche yo pierda la calma Y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento Tocar a mi puerta Vamos a ver un saludo para Guadalupe de loco Que se van a loces amigo La señora de las mil playeras Tocar a mi corazón Y cuando me haces caricias Caricias y felicidad Cabo de la montaña Montes y colores Para el amigo Jesús el compadre El compadre del molinito Vámonos Vámonos con el sabor para el país El niño sin amor Ciudad de los niños Caricias prohibidas Que yo llevo por dentro Y con tu pecho Te canto en silencio Tiemblo Tiemblo Tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Y yo Tiemblo Porque sé que todo terminará en Tiemblo Los dos juntitos Haciendo el amor Tiemblo Cuando me dices esas cosas Besándome al oído Tiemblo Te juro Yo me llevesco todito Tiemblo Cuando haces que de noche Yo pierda la vergüenza Tiemblo Sentir su aliento Acerca Con toda la beca escuela De mis compañeros Con un chamaco Yo soy el más niño TIEMBLO Me haces caricias prohibidas Capaces de encenderme Tiemblo Y casi sin ganas Transporta su alba Tiemblo A un mundo de puestos Viajando en la cama Tiemblo Y vuela y vuela y vuela Cual si fuera al viento Tiemblo Hace pa'l sabor de la salsa Y te quemo por dentro Tiemblo Y sobre tu pecho Tranquilo me duro Y te quemo por dentro Bueno, porque nos lo piden público Bueno, vamos a tener rápidamente Otros grandes temas Porque recuerden que nada más Estoy en dos presentaciones de media hora Y me pasaré Ya que tendrá la presencia Del sonido campesino Investigado Voy a presentar una guaracha Para mi gran amigo Lalo Del sonido andillano De Loma Linda Que hoy me está acompañando Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Bueno, vamos a presentar rápidamente Tenemos otro del canto de temas Vamos a presentar este gran tema A continuación Vamos a ponerle sabor porque viene nada menos Este gran tema de El hombre misterioso Un tema bastante fabuloso Para ustedes El tema del son con guaracha La guaracha La guaracha que la hace gacha Para bailar en este gran programa Y nos vamos con el sabor Dízate Soy el hombre misterioso Vamos a bailar Venga Dízate 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 Venga 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 para Lomo Venga para Lomo Hoy nos acompaña El vende El vende Vamos a echarle sabor Porque hoy nos acompaña Mi gran amigo Mario de la Pensil Vamos a bailar Dice Bailamos En esta noche Ritmo de guaracha Venga Sabor de Guaracha con guaracha Me llaman papá rojita Me llaman papá rojita Querido de esta barriada Que con el pueblo consigo Todo lo que me da gana La gente dicen que soy Elegante y parrandero Que con todas las mujeres Consigo lo que yo quiero Nadie a mi me mira más Venga tema Venga tema Venga tema No me lo vi me quiere Solo se oye Soy el hombre misterioso Que soy rey de las mujeres Vismo suave Vismo suave Vismo suave Soy el hombre misterioso Venga Soy el hombre misterioso Carlos Ramírez No es difícil Yo lo de nadie Siempre con el bien De bajo De mi sobrino Carival Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Aparentemente no Y estoy rico Poderoso Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso A todo el padre Igual de Rana Venga bueno y mejor Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Ay mi mujer me dice Papi Tú si eres un negro sabroso Soy el hombre misterioso Venga Toño Toño Soy el hombre misterioso Sonido cáncer Carvalí Hoy nos acompaña el sonido fiesta latina Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Ay mi macho Ay mi macho Sonido Dani Es que conmigo Es que yo voy Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Ahí va Venga sabroso Sonido gancho Sonido gancho Rómpelo Rómpelo Sonido gancho Ahí muchacho Cosa conmigo Cosa conmigo Pecoseado Pecoseado Venga sabroso Javier Globo Y un chance Soy el hombre misterioso Este tema dedicado también para el sonido Sabroso Timbalero Venga Tecayor Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Hoy nos acompaña el sonido coloso Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Sonido coloso Cosa conmigo Me enteró Ahí salve el Harry Y soy rico Pobelo Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Por estar reunidos hoy En este gran aniversario Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Me dice papi Tú si eres un negro sabroso Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Hay que no me rompan los cueros Que con ellos es que yo voy Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Venga sabor Ahí va Rompelo Ahí muchachos Ahí muchachos El hombre bajo Pecoseado Pecoseado Ahora vale un chance Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Ahí ya me rompiste los cueros Ahora Ponte yo go Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Ahí pali y hondo lo rompió Mi bongo cero famos Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Cari Bally El hombre misterioso Vamos y caballeros Voy a presentar el último tema Porque ya viene nada menos La gran presencia El desegado Sonido Capesino Ponte música A donde andas por ahí mi gran amigo Rolando Rolands aquí en cabina Bueno vamos a continuar Ahora viene a continuación uno de los grandes temas Precisamente Esos temas ecuatorianos que han causado bastante impacto Estos temas nos vamos a recordar Desde hace muchos años Los hemos conservado para que todos los jóvenes de hoy Pues se acuerden De que hubo una vieja escuela Que son mis compañeros Que hoy están aquí presentes Y voy a presentar el tema La cumbia de los niños pobres Algo de la música del Ecuador Así que hoy estamos bailando la música De Guatemala Del Perú De Ecuador De Cuba De Colombia Todos los pueblos Que nos dieron a A disfrutar Esa formidable Música De todos los países La música sonidera Que se adoptó Aquí en la Ciudad de México Vamos a bailar Porque tenemos ese gran tema Y el número 6 Técnica Especialmente para mi gran amigo Mario Hoy me acompaña desde la PENCIL Gracias por estar presente Ese promotor Que me presentó Muchos años allá En la PENCIL Vamos a disfrutar Este gran tema Dice La cumbia de los niños pobres Pobres Colombia Ahí está para mi gran amigo De Sonido Tropical Miami Claro Vamos a bailar Dice La cumbia de los niños pobres Pobres Muy pobres Para Tropical Miami Bueno Con todo gusto Ya saben que Esta es música de vinil Hay que atinarle bien A la rayita Y nos vamos con el sabor Colombia Venga la familia Salas Socorro Esa es Fosa Fernando es Fosa Venga Escucha el grito del hombre Que el posta de libertad Y va gritando con hambre Con justicia La igualdad Enrique Con esa gente que sufre Ya no puede soportar Pues ha llegado el momento A de gritar Esta verdad Cuántas veces se dispone llorar Con esa fe Venga super chivo La igualdad Por un pan Caribalito Niñas que vienen de trabajar Saludos para todos mis compañeros Que hoy están aquí Haciendo el favor De Estados Unidos Todos completitos Todo el elenco musical Porque Unidos en un grito Clamando Nuestra verdad Venga Baile la cumbia Baile la cumbia Sonido Danis Sonido Guarare Venga buscador Cuántas veces se dispone Tropical Miami Con esa fe Con Mandela Apro Mocambo Jerry Fantasía Y muchos más Hoy presentes Gran aniversario De Solito Campesino Conclamando Nuestra verdad Caribalito Escucha De Egipto De Libertad ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama? Niños pobres Por un secuado Muchas veces Papá Échenle el contado El chucho De Naucalpan Ahí está Pati Pati De Naucalpan Alistrejo Caribalito Caribalito Gana amigo Siempre en el agua Por un centavo, unas veces por un pan Es importante hermano que conozca, sé por qué Ahí está el saludo, el saludo, el saludo, el saludo Sabor timbalero La doble R, buen saludo hermano, la doble R Vamos a continuar, ¿quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? ¿Bien viene por ahí? ¿El despejado? ¿Dónde está por acá? Ah, está por allá Bueno, vamos a dejarlos con la gran presencia de nuestro despejado Bienvenido, estás escuchando sonideros.net Cadena Caja Pesa Cadena Caja Pesa